Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends y amigos, hoy venimos a comentar cositas de la actualización, porque como bien sabéis hemos dejado atrás ya la campaña de Namek ahora vamos ya con la campaña de Dragon Ball Saga, esto va... esto no para amigos, cada dos semanas algo diferente por lo que parece, ¿no? Así que vamos a comentar las cositas que han llegado en el día de hoy y más tarde ya os traeremos los showcases del Piccolo y del Goku el Goku creo que tardará un poco a llegar, quizás mañana, porque he gastado como 600, casi 700 gomas de borrar para sacarme la tercera pepita en roja y no me ha salido, es más, si os fijáis, no tengo ni siquiera energía me quedan 291 energía y me quedan como 100 skip tickets, o sea, he gastado mucho recursos en ese equipamiento cuando no me han dado la pepita en rojo y pues creo que este equipamiento quizás pues no lo voy a poder sacar y si no lo puedo sacar pues no os voy a poder traer el showcase en el día de hoy, ya veremos, el día es largo aunque hay bastantes horas de día, veremos a ver qué pasa, pero de momento la cosa no pinta muy bien así que bueno, si os parece bien vamos a comentar lo primerito que tenemos en el día de hoy que es la vuelta del ultra hit, ¿vale? no me esperaba ningún ultra esta semana, como fue a Turet y ha vuelto ultra, el ultra hit así que la semana que viene como llegará un banner pues esto podemos tenerlo como baiteo para lo que pueda llegar la semana que viene, yo en lo personal no tiraría pero cada uno con sus cristales que haga lo que quiera yo no sé quién como para deciros tirar, el que tira es tonto, no cada uno que haga lo que quiera con sus cristales si queréis tirar tiráis y si no, no, mi recomendación es que no tiréis pero cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? vamos con más cositas que tenemos por aquí y es bueno la promoción del arco de Dragon Ball, ¿no? como veis aquí, pues todos los personajes que os dictan aquí abajo han recibido el nuevo tag que se llama DB, ¿vale? Dragon Ball, DB todos estos personajes ahora tienen un tag, así que veremos a ver qué pasará con los próximos personajes nuevos que puedan llegar a salir con ese tag, ¿no? luego, esta será la nueva, el estilo de pantalla, ¿no? cuando tenemos al Legends, pues este será el estilo que tendremos y luego tendremos ahora las moneditas estas que es como lo que tuvimos en el arco de Namek, ¿vale? que haciendo misiones, jugando al juego simplemente, ¿no? podréis obtener monedas para poder conseguir 100 Z-Powers de LF entre otros ítems que hay ahí también, ¿no? así que ya sabéis, a jugar, lo podéis encontrar en el mercado esto luego, también solo por iniciar sesión, ¿vale? podréis obtener las moneditas estas más un mensaje y algún título y etcétera, etcétera también llegan las misiones especiales, ¿vale? con estas misiones, pues con lo que he comentado antes, ¿no? podemos conseguir las moneditas y cristales que los cristales os gustan a todos la llegada del Piccolo Demon Free to Play, ¿vale? lo tenéis por aquí se puede obtener mediante su evento como siempre, o sea, es que estas cosas es lo mismo de siempre, ¿vale? podéis obtenerlo por su evento, que aún no me lo he pasado, ¿vale? simplemente he pasado dos states y tal y también podéis conseguirlo por las batallas multiverso como siempre sabéis el Free to Play intento tenerlo al máximo el primer día me ha costado bastante tener este Free to Play no sé por qué pero he notado que este este cooperativo me ha hecho más largo que otras veces he estado casi tres horas el día de hoy me he tirado una horita por la mañana una horita después de comer media horita hora después de antes de ponerme a grabar esto que está preparando cositas y me ha costado casi tres horas dos horas y media largas el poder obtener el Piccolo al máximo es una locura, ¿eh? o sea, no entiendo por qué me ha costado tanto hoy normalmente con unas dos horas o menos ya tengo el personaje full estrellas dos horas y media jugando cooperativo sin parar os recomiendo que bueno, busquéis algún amigo para poder jugarlo como yo he hecho porque si no podéis tiraros pues mucho rato, ¿vale? podéis tiraros mucho rato para poder conseguir este personaje mi recomendación es que lo mismo lo mismo que os digo siempre no intentéis farmar en el día de hoy pero bueno, si vais a jugar un ratito cooperativo pues jugadlo con un amigo porque si no os vais a volver locos luego lo siguiente que tenemos por aquí es el equipamiento que os he comentado del Goku Chiquitín, ¿vale? si queréis tener al Goku Chiquitín pues con la amistad al 5 y espero que hacen Kai 7 y una vez lo tengáis con Kai 7 y con la amistad al 5 podéis ya optar por jugar a este evento ¿qué pasa con este evento? pues bueno 50% más de ambos daños 50% más de ambas defensas 15% vida base no me gusta esta pasiva que tiene pero bueno ataque físico y energía básica bueno, y más las defensas, ¿no? 15% si hay algún luchador de etiqueta Dragon Ball sin contarte no me gusta esto me hubiera gustado que hubieran puesto etiqueta Dragon Ball Saiyan más Son Family dar más opciones a que el personaje puede ir en diferentes equipos porque ahora mismo te obligan a ir con la etiqueta Dragon Ball y bueno es lo que hay, ¿no? y luego pues bueno abajo esta pasiva que es la que más me está costando que es básicamente la de 70% más de daño 40% más de reducción de daño recibido menos 2% de costes de todas las destrezas y 80% de daño de técnica definitiva propia, ¿no? yo he tenido suerte en sacarme el equipamiento relativamente rápido creo que la primera run de 100 me lo he conseguido sacar pero estoy ya sin energía estoy sin Zenith tenía como 3.000 o 4.000 millones de Zenith no tengo nada tenía casi 700 más de borrar pues como veis ya no me quedan y pues se me ha quedado literalmente como veis en 10, ¿no? o sea yo lo estoy intentando amigos vamos a hacer una run de 10 por ver si ahora en vídeo tengo suerte y tal pero nada amigos es que me he quedado sin recursos me he quedado sin nada o sea esto es una locura nunca había pasado tanto que en un equipamiento de estos dedicados de no Zenkai pues me costase tanto o sea nunca había pasado esto y me he quedado sin recursos o sea me veía súper confiado con 700 gomas de sacarlo en Z Plus y es que ahora mismo pues dudo incluso que en el día de hoy pueda traeros el showcase de este personaje o sea me parece una una validad que un equipamiento para un personaje que no va a ayudarle a ser mejor porque es así cueste tanto a salir, ¿no? yo creo que debería de haber un asegurado ¿no? o sea lo que acabáis de ver ahora pues así con casi 700 gomas es lo que hay amigos es lo que hay no se puede hacer nada no se puede hacer nada también te digo que con el meta que hay yo a día de hoy sería muy complicado sacar partidas con él bueno cooperativo comentado comentado también tenéis en el evento de equipamientos platinos también tenéis otro equipamiento que es para el arco de Dragon Ball para Tai B donde podéis conseguir un equipamiento que da mucho daño físico daño energía defensa básica y algo de vida base ¿no? el PvP reinicia ¿vale? el PvP reinicia he entrado antes pero bueno el PvP reinicia la sesión anterior fue no recuerdo yo una sesión tan aburrida como la anterior y espero que que bueno que intenten mejorar un poco el tema de los emparejamientos porque lo del skills based making ya ha provocado una primera temporada de mucho rechazo por gran parte de los jugadores que han estado pues dejando un poquito de lado la sesión de PvP yo también lo he hecho a ver que va a suceder ¿no? con el tema del skills based making pero en el momento no pinta muy bien ¿han salido de la tier boost? no han salido de la tier boost ostras ¿confiaban que esta semana de la tier boost salían ya Piccolo y los Gammas? no salen Piccolo y los Gammas madre mía pues esto es una mala noticia para la comunidad porque si Piccolo y los Gammas no salen de esta tier list de esta tier boost significa que esta 100% será su última tier boost ¿vale? la semana que la próxima sesión de PvP aún estará Bellito Blue y saldrá en la otra o sea que estará por lo menos tres seasons de PvP más en tier boost el Bellito Blue mira que hay mucho rechazo ahora mismo con gran parte de los jugadores por tema de cómo está el skill based making la tier boost los líderes slot y tal si ahora encima el Bellito Blue tiene que estar tres semanas más en tier boost esto es un gran problema tíos esto es un gran problema porque la gente ya veremos ya veremos qué va a pasar pero bueno como veis han puesto los personajes de B ¿no? en tier boost probaremos alguno que otro como por ejemplo la lounge quizás el picorito este también lo probaremos alguno que otro que pueda ser interesante pues lo probaremos los que no pues obviamente amigos pues no porque tampoco hay muchos personajes donde elegir ¿no? de esta saga así que tampoco lo vamos a probar a todos pero madre mía madre mía lo de tier boost ¿eh? que pereza luego para finalizar pues bueno lo de las aventuras ¿no? son puestos las aventuras y a ver qué que pasará ¿no? que son unos cristalitos algunas moneditas más y tal ¿no? el torneo puede finalizar la semana que viene también finaliza la semana que viene el Ultra Space Time Rush ¿vale? y luego el evento del Mr. Satan ¿no? que esto pues es una stage que tenéis que jugar diaria que no tiene dificultad ¿vale? es que esto no tiene dificultad amigos venís lo jugáis y ya está mira este equipo que me he hecho de forma aleatoria para hacerme el evento del piccolo que lo había empezado pero como tenía que grabar el vídeo al final no 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 he acabado de pasarme el evento esto no lo he jugado para simplemente jugarlo ahora mismo en vídeo para que veáis que esto es segundos pasarse este evento son segundos yo el piccolo pues bueno ya veis que lo tengo full ¿no? lo uso porque bueno es el equipo que ya tengo ahí puesto pero pero que esto te lo pasas en literalmente segundos es que no tiene más ¿vale? bien te lo pasas te ganas unos cristales que no se te olvide día a día hacer la stage que estos son mil cristales en total y a todos os gusta tener cristales en vuestra en vuestra box ¿no? así que ya sabéis que hacer a jugar a jugar este eventito ¿vale? a jugar este eventito luego bueno el tema de las baterías multiverso también que lo he comentado que al reiniciar podéis pillar los cristales del mercado ¿vale? podéis pillar los cristales del mercado también nos han puesto un eventito que este lo he jugado antes pero bueno es rollo lo mismo del satán ¿vale? el rush dorado se llama que bueno si jugáis una vez al día podéis conseguir tres lingotes dorados ¿no? que creo que equivalen a 75 millones de cenis así que intentad también no olvidaros de esto ¿no? luego también tendremos bueno un un battle royale que va a llegar en el día 8 se va a llegar el viernes ¿vale? va a ser para la estirpe maligna o super saiyajin así que ya lo sabéis Goku y Freezer se va a quemar ¿no? Goku y Freezer se va a quemar así que esto lo tendremos próximamente tendremos el top 20 personaje más utilizados del pvp obviamente pues Vegito, Blue y Goku y Freezer indiscutiblemente son los más usados del pvp por suerte o por desgracia luego el capitán Ginju pues el top 3 ¿vale? el top 3 es el capitán Ginju tanto que se ha criticado el capitán Ginju porque no tenía que salir el capitán Ginju lo que sea el capitán Ginju top 3 el 17 4 el Goku 5 bueno pues aquí los tenéis ¿no? todos los personajes aquí utilizados el Gohan Bestia que ha caído al número 20 bastante loco el Gohan Bestia en cambio Hito, el Piccolo Orange está en el 13 y el 14 o sea sorprendente ¿no? estas algunas posiciones el Gohan y Clean Extreme están en el número 1 y luego los héroes ya no los ponen ya ¿vale? dejaron de poner los héroes desde hace algún tiempo así que posieron a Shalom básicamente como Sparking y luego pues bueno nada más nada más amigos esto es lo que tenemos en el día de hoy ¿vale? tenéis aún la raid activa así que intentad amigos que no se os olvide ¿vale? la raid de jugar un montón la raid y ya está ¿vale? así que pues nada che les espero que os tome el vídeo que peguéis ahí un pedazo de ahí como siempre y nos veremos más tarde con el showcase del Piccolo 100% y si puedo el del Goku pues también así que nos vemos en un rato amigos chau 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 chau